Buenas tardes paloma blanca, hoy te vengo a saludar, saludando a tu belleza en tu reino celestial. Este martes cientos de peregrinos llegaron al santuario guadalupano, el cual lució lleno de flores y veladoras, y donde adultos y pequeños recordaron a la virgen de rasgos indígenas. El cansancio reflejado en sus rostros no fue motivo para que los antorchistas con guitarra en mano ofrendaran sus cánticos, sus oraciones y sus porras, agradeciendo el haber llegado con bien. Gracias a Dios ya estábamos aquí en nuestra capilla, le damos gracias a Dios que todo salió bien. ¿Es la única que visitaron? No, en todo el trayecto sobre el camino real estuvimos pasando en las capillas. Ricardo Pat, peregrino de Zuctú, Hopelchen, desde hace varios años peregrina con guitarra en mano, acompañado de amigos y familiares. Asegura que previo a la festividad ensayan las canciones que ofrendan a la virgen, y aunque no son expertos, cantan con devoción. ¿Quién deseó tocar la guitarra o cómo fue que empezaste a tocar la guitarra? Bueno, pues eso ya fue un gusto mío que se me dio desde niño, y pues a base de práctica le eché ganas, y más o menos te voy a decir que sé al 100, pero hay todo lo que lo hacemos, lo hacemos con la virgen. ¿Ese es tu regalo? Sí, así es. ¿Todos los años lo haces, todos los años cantas? Sí, así, todos los años, sí. Así como los antorchistas, don Javier Villanueva Mijangos llega el 11 y 12 de diciembre al santuario guadalupano a llevar agua a los peregrinos. Se acompaña de sus sobrinas, para que niñas crezcan, el fervor hacia la Virgen de Guadalupe. Venimos a esta hora, un poquito más tarde, a traer agua para los peregrinos, a los jóvenes. ¿Y cómo fue que nació este interés en ayudar? Bien, pues creo que como mexicanos, pues la devoción a la Virgen de Guadalupe, pues de una u de otra manera nos impulsa a dar un poquito, aunque sea cada año, pues de todos los beneficios que recibimos. No nos podemos quejar, y lo más importante es la vida, lo más importante que estamos acá. Entonces, pues creo que esta devoción crece año con año. Considera que los católicos deben apoyar a los jóvenes que veneran a la Virgen de Guadalupe, ante el sacrificio que realizan. Sabemos también el sacrificio que ellos hacen en hacer este tipo de acciones. ¿Qué tanta situación hay en los jóvenes en la actualidad, como son el alcoholismo, la drogadicción? Y entonces, pues ellos de una u otra manera, esta actividad los impulsa a ser mejores, y pues hay que apoyarlos. Con imágenes de Omar Barrera y edición de Cristian Herrera, Elsie Martínez, Telemanoticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!